¿Mascarillas en el interior de los edificios a favor o en contra de que se quiten? Yo estoy a favor de que se quiten. El COVID ya no es lo que es, es un simple constipado y no tiene mucha cabida, la verdad. Mientras no esté controlado el COVID, hay que seguir con las mascarillas. Y no solamente en el interior, es que fuera también. El virus no se ha ido, con lo cual creo que deberían de seguir. Que se dejen en el interior, así no nos contaminamos tanto. De momento la dejamos, porque todavía el virus no se ha ido del entorno. Yo creo que es prematuro el quitarlo, sobre todo antes de Semana Santa. ¿Sigue habiendo miedo a ese coronavirus o ya no hay tanto miedo? Miedo sería muy exagerado, lo que sí es verdad es que hay mucha, mucha, mucha precaución. Y deberíamos de ser todos prudentes y precavidos. Miedo, miedo ya no, porque ya está como que más leve el virus, pero las mascarillas serían importantes. Es que todavía hay coronavirus, todavía hay, hay que respetar un poco, por lo menos un tiempo, unos meses. Yo diría hasta llegar al verano. Cierto miedo creería que en algunas personas, pero algunos ya no. En principio, cuando empezó todo, tampoco lo usaron, o sea que... Es decir, usted no es de la opinión de los que dicen, el coronavirus ha terminado ya. No, el coronavirus no ha terminado. Lo mejor es mascarilla, hasta que ya se confirme definitivamente que el COVID ha desaparecido. Bueno, se acabó, no se acabó, pero no es, o sea, es una enfermedad que tendremos que convivir con ella, pero es como una gripe o como otra enfermedad más. Esto no se va ni tardará yo en prevenirse. Entonces yo creo que es mejor en interiores todavía mantenerla. Al final será como una gripe un poco más fuerte, pero yo creo que todavía hay demasiados casos para poder quitarnos las mascarillas. Es mejor prevenir, y por las gripes y por todo. Hombre, el que la quiera llevar y esté en la calle, pues que la lleve, pero el que la quiera tener dentro, es mejor tenerla dentro. Bueno, el gobierno está a puntito ya de aprobar que el fin de las mascarillas en interior, ¿no? Creo que lo van a aprobar ya cuestión de semanas. Bueno, a ellos les conviene más que las quiten porque así entra más gente y consume más. Me imagino yo que es por eso, ¿no? Pero no sé. El que se quiera cuidar, pues que las tenga. Sí, pero a lo mejor eso les interesa a ellos. Pero bueno, o sea, ya eso sería de cada persona que se cuide, ¿no? Porque el virus es letal.